Gente, en este vídeo vamos a hablar de los posibles regresos de Pep Guardiola, de Xavi Hernández o de Neymar al Barcelona y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos como siempre con varias noticias, en concreto 4. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, a analizar el posible regreso de Neymar al Barça y más después de la derrota de ayer de su equipo en Champions League. Y es que el Manchester City del ex entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, superó este martes al Paris Saint Germain del brasileño Neymar y se metió en su primera final de la UEFA Champions League de toda su historia, tras superar en la vuelta de semifinales por marcador de 2 a 0 y en el global de la eliminatoria por 4-1 a los franceses que se vieron mermados debido a la ausencia de Kylian Mbappé, quien no pudo ayudar por problemas en el muslo a derecho. El duro palo sufrido en Inglaterra por el finalista de la edición pasada de la máxima competición europea, deja tocado al proyecto liderado por el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien ahora deberá prestar atención desde aquí hasta el final del presente curso a las gestiones por mantener a Neymar y Mbappé ligados al conjunto galo, sobre todo por los rumores que apuntan que el ex del Barça estaría dispuesto a regresar a la ciudad condal, donde fue campeón de la Champions en 2015. Lo cierto es que el rumor está instalado en la prensa deportiva de Barcelona, incluso se especula que el brasileño estaría conforme con hacerse una rebaja salarial para facilitar el hipotético traspaso. Sin embargo, se sabe que el jugador ya ha llegado a un principio de acuerdo con el PSG, una entidad que deberá finiquitar su temporada en la Ligue 1, que de momento lidera el Ligue por un punto. De acuerdo a la información avanzada por el diario Sport, el crack dilatará todo lo que pueda la firma en pro de los intereses del Barça. Según el mencionado medio, en ningún caso extenderá su relación con su actual club, que desea renovarlo hasta 2026 sin antes haber oído al Barça. Por tanto, los próximos días serán cruciales, puesto que los planes del PSG serían otros. En 2019, por ejemplo, Neymar aceptó una rebaja sustancial de su ficha en el PSG y aceptó cobrar los mismos emolumentos que le habrían correspondido en la temporada 17-18 si no se hubiera ido a París. En todo caso, sería una operación bastante compleja, tomando en cuenta que el brasileño gana 70 millones de euros brutos, una cifra que incluso con rebaja es complicada de asumir por el FC Barcelona. Pero la realidad es esta, el palo de la Champions puede facilitar el regreso de Neymar al FC Barcelona. Seguimos hablando de posibles regresos. En este caso, vamos a hablar del finalista de la Champions de este año, de Pep Guardiola. En la directiva del Barça no las tienen todas consigo, con la permanencia de Ronald Koeman en el banquillo del Barça para la próxima temporada. El favorito de Joan Laporta siempre fue Julian Nagelsmann, que terminó fichando por el Bayern de Múnich, así que se quedó sin demasiadas alternativas, ya que Laporta aún cree que Xavi está un poco verde para tomar las riendas del equipo. El presidente del Barça siempre ha soñado con el regreso de Pep Guardiola, un regreso muy difícil, sí, aunque quizá no del todo imposible. Laporta fue el presidente que le dio la primera gran oportunidad a Pep, poniéndolo en el banquillo del Barça y apostando por él cuando muchos pedían la vuelta de Mourinho en una época muy convulsa en el club. Guardiola y Jean Laporta se llevan excepcionalmente bien. El propio técnico felicitó públicamente a Laporta cuando ganó las elecciones y mantienen una estrecha relación desde hace más de 10 años. Es cierto que Pep siempre ha dicho que nunca regresaría como entrenador al Camp Nou. Salió a empujones, enfrentado con Rossell y tras varios roces con algunos miembros de la plantilla, pero la vuelta de Laporta y la nueva situación del equipo podría hacer que todo cambiara. Guardiola siempre realizó aquellas declaraciones en la época de Rossell y Bartomeu, con quienes chocaba frontalmente por lo ocurrido en su última etapa como entrenador. Laporta podría servir de nexo de unión para volver a casa. Cuando Joan Laporta buscaba formar su equipo de cara a las futuras elecciones, se puso en contacto con Pep para transmitirle su deseo de traerle de vuelta al Camp Nou. Si él fuese presidente, la respuesta del entrenador fue que de momento estaba muy a gusto en Manchester y que no se planteaba volver a España. El técnico de San Pedro renovó hasta 2023 y siempre se ha mostrado muy agradecido por el trato que los dueños del City han tenido siempre con él, pero en su contrato hay una cláusula de escape. A pesar de tener dos años más de contrato y tras conseguir la que ya es la mejor temporada desde que es técnico citizen, a final de cada curso Guardiola tiene la opción de finalizar su contrato si ambas partes están de acuerdo sin que haya penalización de ningún tipo. Ya hace tiempo que en la prensa inglesa se habla de que Pep podría poner punto y final a su etapa en el City en 2022, justo el año que Koeman termina contrato. Los medios británicos hablaban de que Guardiola quisiera tomarse otro año sabático como ya se lo tomara entre 2012 y 2013, pero la posibilidad de regresar al Barça por parte de Laporta podría estar encima de la mesa. Koeman tiene contrato hasta junio de 2022 y sin otro entrenador de garantías y del gusto de Jan en el mercado podría hacer que el holandés siguiera otra temporada más, llegando el cambio de guardia para el año que viene. Si a Laporta le pusieran un papel en blanco encima de la mesa y escribiera ahí el nombre del entrenador que él quisiera para su Barça, ese sería sin duda el de Pep Guardiola. Es difícil que se produzca así, pero con Laporta todo es posible. Si hay alguien que puede hacerlo, ese es única y exclusivamente él. Por tanto, ahí dejamos esta posibilidad de cara al futuro. Pero otro entrenador, del cual se está hablando mucho en estos últimos meses, es de Xavi Hernández. Y es que se siguen sucediendo los rumores alrededor del Barcelona que sigue planificando la siguiente temporada. El cuadro culé permanece atento a las oportunidades que le ofrece el mercado y entre otras cosas, no sabe esta escuadra si seguirá Rona Koeman si no conquista finalmente la liga. Aunque está próximo a renovar con el Alshad de Qatar, al que dirige, donde tendrá una cláusula, recordemos, para poder marcharse libremente al combinado azulgrana. Por tanto, esta es la noticia. Hace poco se hablaba incluso del posible cese de Xavi en el Alshad qatarí después de la eliminación en la Champions Asiática, pero posiblemente se ha renovado con una cláusula de escape para poder dirigir, en este caso, a la Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que el Atlético de Madrid y el FC Barcelona se juegan este próximo fin de semana una buena parte de las opciones para salir campeón de la liga. Saúl Ñiguez, jugador del Atlético, hizo un repaso antes en el directo de Pablo Pereira. El streamer conversó con el centrocampista al que le pudo sacar quién es para él el mejor jugador de todos los tiempos. Saúl no tuvo dudas y comentó al respecto. Para la gente normal, no hay duda de que es Leo Messi. No puede haber duda. La gente que es más mayor, a partir de 40, te pueden decir que es Maradona, Pelé y Estefano. Como yo creo que el fútbol evoluciona, hace lo que hace, es el mejor jugador de la historia. Admiro a Cristiano por cómo trabaja y cómo es, pero creo que Messi no tiene comparación. Continuó diciendo Saúl Ñiguez. Sin embargo, a la hora de defender, lo pasó peor con Neymar que con Leo Messi o con el propio jugador portugués. Dijo lo siguiente, Neymar es el más difícil de parar en el uno contra uno. Y más ahora que se ha puesto fuerte. En España estaba más delgado. Es rápido, potente en cara y se marcha en espacios cortos. Para cerrarle, lo pasábamos muy mal. Por tanto, chicos, fue muy claro Saúl Ñiguez que se une a varios jugadores y entrenadores que han dejado siempre por encima a Messi de Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!